Hola, yo soy Mariano Doria, bienvenido. La entrevista que te invito a ver ahora es con el empresario y conferencista Tito Galvez. Él participó en el programa Consecuencias conducido por JJ Miró y platicó con nosotros sobre marketing personal, cómo emprender y trabajar con lo que te apasiona, cómo impulsar tu negocio. Todo eso y más vas a ver en este video. Sigue a Revista Neo, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, WhatsApp e SoundCloud. ¡Hasta la próxima!